Y vamos a recordar un caso más. Esto fue escandaloso. ¿Se acuerdan cuando vino una novia y vino a denunciar a su novio y planteó mi novio no se quiere sacar el peluquín, no admite que se quedó pelado? Algo así como Carp. ¡Miren lo que pasaba! ¡Miren lo que pasaba en el programa! ¡Fue escandaloso! ¡Mirá, mirá, mirá! Hace un tiempo conocí a un hombre que usa peluca. Es pelo. Yo salgo así por la calle, me levanto, lo primero que hago, me pongo mi pelo. Hola, mi amor. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Ya me voy, estoy apuradísimo. ¿Otra vez? ¿Qué pasa? ¿Otra vez lo mismo? Esta es la Ron Good. Vos otra vez lo mismo. Sacame, sacame eso, sacame eso. Te dije mil veces que no la abuses más. ¡Vamos, mirá, salud! ¿Qué podés ir a trabajar con su peluca? Porque te queda mejor. Te queda mejor, punto. Ella me conoció así. Tienes que ser auténtico. Estoy más auténtico. Si no te aceptás vos mismo como persona, ¿quién te va a querer? Es una coraza. Pelu, es mucho más sexy. Esta foto es lo peor que te puede pasar a vos. Es como que te estés mostrando desnudo en este momento, ¿no? Sí, sí, seguro. Te quiero conocer sin esto, de verdad. Va, va, tranquilo. Cerrá los ojos. Ese, abrí los ojos. Mirá, ese que está ahí, eras vos. Y ahora sos esto. Te juro que te queda mucho mejor así. Te emociona. Te emociona, ¿no? Está lindo así. No te hace falta esto para ser lo que sos. Bajemos el cono del silencio. El tema de la peluca es un tema muy delicado porque es una cuestión de autoestima. Hay que asumirse tal cual uno es. Qué lindo. ¿Hubo acuerdo o no hubo acuerdo? Hubo acuerdo. Hubo acuerdo o no hubo acuerdo. Hay una frase que me gusta mucho que es, el amor siempre triunfa y me di cuenta que es así. Excelente. Me acuerdo ese día, él prometió, él prometió que nunca más siga usar peluca. Y quiero conocer, quiero saber qué está pasando ahora en este momento. El amor siempre triunfa. La novia feliz se fue. Vamos a ver qué pasa ahora. Vamos a recibir a Héctor e Ivana también en este mediodía. En los 250 programas de Yo del Problema. A ver qué pasó con ellos. A ver qué pasó. A ver. No, 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 no. Vamos a una pausa, esto es escándalo. Acá lo estás viendo, el hombre que prometió dejar las pelucas, pero acá está, es increíble, no las puede soltar, él sin las pelucas. Él sin las pelucas no se siente él. Ahora, cómo cambia de identidad, cómo cambia de personalidad, es increíble. Héctor le prometió a su mujer cuando vino acá al programa que iba a dejar las pelucas. Es el camaleón, señores, lo tenés acá, el chacal un poroto. Héctor e Ivana, bienvenidos, por favor, pónganse acá en nuestro atril. A ver qué pasa. Ivana, no lo podés creer, ¿no? No. No, falsas promesas. ¿Cómo andás, Héctor? Bien, ¿cómo estás, Nico? Tú es el pájaro canija, hermano, ¿cómo andás? ¿Todo bien? En este momento el pájaro canija para los 250 programas. Qué mejor que este look. Qué mejor que este look. Te queda fenomenal. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Mirá, yo te quiero felicitar por los 250 programas, pero... Y después te querés ir, ¿no? Estoy enojada. Estás enojada. Estoy enojada. Estás enojada. No te gusta nada esto que estás haciendo. Y no cumplió. No cumplió. ¿Te decepcionó? Perdón. Cumplí, cumplí. ¿Cómo cumpliste? ¿Vos dijiste que no ibas a usar más una peluca? Y me fui de acá sin la peluca. Claro, bueno, pero era supuestamente... Dos meses aguanté. ¿Sabés lo que son dos meses? No podía más, no podía más. ¿Qué te pasaba sin la peluca? ¿Qué te pasaba? Y me siento, me falta algo, ¿viste? Perdón, pero llevo estas fotos, son escandalosas. Mirá lo que sos. Mirá lo que sos. ¿Qué sentís? Que sos como un Brad Pitt, así vos te sentís único. Es Simba. Simba el Rey León. Perdón. Estás agarrando una cámara que estabas poniendo. Estaba jugando un ratito, ¿viste? Mirá con el cerrucho acá. Mirá cómo te queda. Ay, Dios. Mirá que está con Rulo, papá. Ese lugar es el Dr. Carr. Pará, pará. Estoy bien. Igual es increíble. Contame, ¿qué recuperás cuando tenés la peluca? Vos sabés que las veo en la foto y me emociono. Me pone la ropa feliz. O sea, vos ni a palos te sacarías eso, ¿no? Porque tú no vienes. No, 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 ya está, ya fue. ¿Te parece un ridículo o no te parece un ridículo? ¿No te parece un ridículo? ¿No te parece? O sea, a alguien le puede parecer que no es ridículo. Quiero consultar con el especialista en la materia, ¿no? Con quien hubiese deseado esto. Doctor Carp, eh, Carp, 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 Carp. Yo quiero decirles que hoy estamos de festejo nosotros. Vengan acá al medio, por favor. Estamos de festejo nosotros en estos 250 programas. Y la verdad que dije, che, ¿en qué podemos invertir? ¿En qué podemos...? ¿A quién le podemos generar felicidad? Dije, ahí está. Rolo, acercásela, por favor. Pero ahí queremos cumplir el sueño, eh. La pago yo, doctor. ¿Hace cuánto? Ahí está, Carp. Ahí está, veá. Perdón, chicos. Es el color del pelo de Laura Ufale que tiene, Carp. ¿Qué pasó? Hermoso. Otra personalidad. Aginte, aginte. Aginte, aginte, aginte. Cualquier cosa vamos a bolichar juntos, doctor. No, 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 no. ¿Cómo se siente con esto, Carp? No lo puedo creer. Mirá el swing. No lo puedo creer. No, no, no. ¿Cómo se siente con eso? Silvia, lo tuyo es posta, Silvia, ¿no? Silvia, lo tuyo es posta, ¿no? Sí, sí. Perdón. Perdón, ¿no? ¿Cómo se siente una mujer? Perdón. A nuestras dos mujeres les pregunto, ¿cómo se sienten si les hacen una promesa y esa promesa no es cumplida? ¿Cómo se sienten? Un bajón, un bajón. Sí, sí, la verdad que sí, que es un bajón. La verdad que nos gusta que cumplan con las promesas. Porque él dijo, no, esa peluca van todos meses y después no pudo más. Es como el que quiere dejar de fumar y no puede, ¿viste? Bueno, por eso a veces pasa eso, linda. Que uno quiere, que tiene toda la intención. Digo, puede no haber querido engañarte, ¿entendés? Solo que, bueno, no lo pudo superar. Ayudalo. De verdad, no sabemos cuánto mide para él este trauma. Héctor, ¿para vos mentiste o no mentiste? No, no, no mentí. No, no mentí. No fue de acuerdo ese día. Estamos todos felices. Si aguanté dos meses es porque no mentí. Lo que pasa es que como dijiste vos recién, no lo hagas. ¿Qué es lo que no aguantás, doctora? ¿Te sentís desnudo? Es como el cigarrillo. ¿Te sentís desnudo? Me siento desnudo. Yo te saco esto, te saco esto. ¿Qué pasa? Seguridad. No, no, me deprimo. Te desarmo, digamos. Me deprimo, no, no. Te pongo débil. Yo ya me acostumbré a ir así por la vida. ¿Y vos qué vas a hacer? Es otro cuando no tiene peluca. Lo que pasa es que no puedo ya, no. Es demasiado, es demasiado. ¿Están teniendo intimidad? Y un día te aparece con rulo, otro día te aparece platinado. Aparece, estamos en un lugar, aparece, vuelve y está con otra peluca. Está con otra peluca. A ver, Carl, por gente como vos yo muchas noches lloro, ¿eh? ¡No, no te vas! Doctor, para usted, doctor. Chicos, gracias por haber venido. Bueno, que sea lo mejor para ustedes. Ojalá no vengan pronto con otro problema, ¿no? No, no. Es difícil. Decidiste igual, eso te queda muy bien. Como el pájaro canija. Andate corriendo, hermano. Gracias por venir, chicos. Gracias por venir, ¿eh? Gracias, gracias por venir, ¿eh? Cuídense, Dios mío.